Tomo 2 Capítulo 75 Septiembre 22 de 1899 Jesús le habla de sus escritos, y contiendas con la obediencia. Sintiéndome un clavo clavado en el corazón por las palabras que ayer dijo mi dulce Jesús, y siendo Él siempre benigno con esta miserable pecadora, para aliviar mis penas, ha venido, y compadeciéndome todo, me ha dicho, Hija mía, no quieras afligirte más, debes saber que todo lo que te hago escribir, o sobre las virtudes, o bajo alguna semejanza, no es otra cosa que hacer que te pintes tú misma, y aquella perfección a la cual he hecho llegar tu alma. Oh Dios, qué gran repugnancia siento al escribir estas palabras, porque no me parece que sea verdad lo que dice. Siento que no entiendo aún qué cosa sea virtud y perfección, pero la obediencia así lo quiere, y es mejor morir que tener que ver con ella. Mucho más que tiene dos caras. Si se hace como ella dice, entonces toma el aspecto de señora, y te acaricia como una amiga fiel, y hasta te promete todos los bienes que hay en el cielo y en la tierra. Pero, si después descubre una sombra de dificultad en contra, súbito y sin que lo adviertas, si uno la mira, se encontrará como un guerrero que está preparando sus armas para herirte y destruirte. Oh mi Jesús, ¿qué tipo de virtud es esta obediencia que hace temblar con sólo pensar en ella? Entonces, mientras Jesús me decía aquellas palabras, yo le he dicho, mi buen Jesús, ¿en qué aprovecha a mi alma el tener tantas gracias, si después me amargan toda mi vida, especialmente en las horas de tu privación? Porque el comprender quién eres tú y de quién estoy privada, es un continuo martirio para mí. Por lo tanto, no me sirven más que para hacerme vivir continuamente amargada. Y él ha agregado, cuando una persona ha gustado lo dulce de un alimento y después es obligada a tomarlo amargo, para quitar esa amargura se duplica el deseo de gustar lo dulce. Y esto sirve mucho a aquella persona. Porque si siempre gustara lo dulce pero no probara jamás lo amargo, no tendría gran aprecio por lo dulce. Y si siempre gustara lo amargo pero no conociera lo dulce, no conociéndolo, ni siquiera lo desearía. Y por eso yo lo uno. Y lo otro lo sirven. Y así, entonces te sirve también a ti. Porque tanto lo uno como lo otro es útil. Y yo, pacientísimo. Jesús mío, perdóname por tener que soportar a un alma tan mísera e ingrata. Porque me parece que esta vez no quiero investigar demasiado. Y Jesús, no te aturbes. Soy yo mismo el que pongo las dificultades en tu interior para tener la ocasión de conservar contigo y de poder estar y conversar, y a la vez para instruirte en todo.